Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ana Cecilia Montiel-Antiveros de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero agradecer enormemente a los coordinadores de este volumen por su atenta invitación a participar con el texto titulado Religiosidad y lectura, la práctica de las novenas en México, siglos XVIII y XIX. Este texto tiene el objetivo de mostrar la estrecha relación que existe entre religiosidad y lectura, tomando como objeto de estudio el impreso más importante de las prensas novohispanas y decimonónicas. Me refiero, por supuesto, a las novenas. Ya la palabra novena nos habla de esta estrecha relación entre práctica de lectura y práctica de religiosidad o práctica devocional. La palabra novena puede significar dos cosas. Por una parte, hace referencia al rezo que se hace durante nueve días seguidos y hace también referencia al texto que se usa para hacer dicho rezo. En este texto se ofrecen datos cuantitativos que han arrojado investigaciones relativamente recientes, investigaciones académicas exhaustivas, que demuestran cómo las novenas fueron el producto más importante para las imprentas o los talleres tipográficos también más relevantes de los periodos, del periodo del siglo XVIII y el decimonónico. Son productos que permitieron a connotados impresores sostener su taller abierto y vivir de ello. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué no tomarlas con mayor seriedad si esos datos, estas investigaciones, nos arrojan que se imprimían por millares? Si así era, era porque se vendían por millares, se consumían por millares. Entonces, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué eran tan necesarias estas novenas para las sociedades del siglo XVIII y la del XIX? Bueno, pues en este texto yo intento dar algunas respuestas en las que no quiero ahondar en este corto video, puesto que la intención es invitarlos a que lean el texto. Solamente les adelanto que una de las explicaciones es que, puesto que estos impresos son religiosos, devocionales, pues fueron desdeñados por la historiografía tradicional por mucho tiempo y, por el contrario, la historiografía cultural más reciente ha insistido en la pregunta de, bueno, si los usaban tanto por algo de ser, ¿qué era lo que encontraban los hombres y mujeres de aquella época en estos pequeños impresos de no más de ochenta hojas que los hacía tan redituables para los impresores? En el texto se hace también un breve recorrido por la historia de las novenas de esta práctica devocional y también de los impresos. Se pone particular énfasis o particular interés en la explicación respecto a las disposiciones tridentinas que influyeron, por no decir determinantemente, o determinaron en esta práctica religiosa y de lectura. Se propone la tipología de novenas y se ofrecen algunos ejemplos. Finalmente, se enfatiza o se analiza la relación, la estrecha relación entre práctica de lectura y práctica de religiosidad, puesto que con estos materiales se rezaba leyendo, se oraba leyendo y se leía para comunicarse con lo divino, se leía para pedir la intercesión de los santos o de la Virgen. Pues bien, espero haber motivado un poco su interés para acercarse a este texto que fue preparado con mucha dedicación para ustedes. Muchas gracias por su atención.